¡Vamos! 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 ¡Bien, Juancho! ¡Bien, Juancho! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Juancho! ¿Qué pasa? ¿Le ha pedido más de acá? Tiempo, Pío. No, no, pero se perdió, se perdió, se perdió, se perdió, se perdió. ¡Chingos, chingos! Sí, chingos, en los finales cerrados. No entienden el castellano. No, que se la dio la mía. Todo partido peleado. Los que no lo pelearon, también lo perdimos por 20. Hoy, también lo perdimos por 20. ¿Qué? Hace dos años lo perdimos por 20. ¡Vamos, Juancho! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Dale, perro, dale! ¡Cuid en la pelota! ¡Apuro! 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 ¡El central! ¡Apuro! Esto es un proceso de aprendizaje El destino penal es que ahora ¡Dale Ferro! ¡Dale! 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 ¡Dale Ferro! ¡Dale Toto! ¡Dale! ¡Dale Toto! 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 ¡ No pararon el tiempo, no pararon el tiempo. No, no lo arrancaron, no lo arrancaron después del penal.